Están mostrando buenas imágenes, muy sugerentes. Bien, es parte de lo que está ocurriendo en la audiencia. Pero no es el único caso que ha pasado. Hemos denominado los roches en videollamada. Por eso no quiero hacer su con ustedes. Es eso, miren. Tremendo roche, el que pasó el abogado del presidente Pedro Castillo. Pero ayer durante una audiencia de tutela de derechos. Y es que en la transmisión de audiencia se filtró un video de un stripper brasileño conocido como Ricardo Milos. El Ministerio Público lo que está investigando es claramente... Señora de interferencia, me parece, del estudio del abogado. Están mostrando buenas imágenes, muy sugerentes. Bien, es parte de lo que está ocurriendo en la audiencia. Pero no es el único caso. Por otro lado, una mujer que realizaba home office también pasó tremendo roche. Cuando apareció su novio en Boxer. Y el área socioemocional de los niños. Pero no es el único caso de un roche de este tipo en vivo. Y como bonus track, aunque no fue una transmisión en vivo, pero pasa para los papelones en red. La señora Yanet con sus clases de hacerse un cerquillo perfecto. Entonces, volvemos a coger el cerquillo así, el mechón. Y vamos a cortar. Cortamos aquí. Así que ya lo sabe. Si en casa alguien hace zoom, ubique su cámara en una zona libre de peligro. Y verifique que la cámara y el audio se encuentren apagados. ¡Nosotras, papá, qué pasa! ¡No, no puede ser! No, es que es increíble. A mí no me ha pasado. Yo por eso quito el audio, quito la imagen. Porque siempre entran mis viejas. En pandemia ha pasado de todo, ¿verdad? ¿Se pasó algo así? Sí, estábamos trabajando en el zoom. Era nuevo esta aplicación para todos. Y no sabía si tenías la cámara prendida, el audio prendido. ¿Qué pasó? ¿Apareció Richard? Siempre. Bueno, pero yo quiero decir una cosa. Y quiero pedirle al señor director, por favor, si se pueden congelar la cara del moreno que está bailando. Es el maléficio brasileño. Es Edson en otra época. Pero a ver, una pregunta. ¿Es real esto? ¿Esto pasó? Sí, esto pasó en plena audiencia. El abogado del presidente de la República del Perú puso, compartió, en vez de compartir parte del proceso, compartió imágenes de un hombre así. ¿Él estaba viendo ese strip? No, pero a veces salta, salen publicidades. Es hecho, ¿no? Ahí está, con gorrita igualito. A ver, ponte por otro lado. Ahora entiendo por qué piden el vale todo. Esto es de algo. Por favor, señora. Eso no se cuenta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.